Pero, hasta ver ya como el viejo y eso creo que me ayudó Hoy antes que le soñé a mi lado se quedó Pero ahora es diferente, tranquilito vermo yo Tuve la oportunidad, nada ha sido regalado y le sudo para llegar No me gusta que de mí hablen tan poco, me gusta hablar No tolero las envidias porque nadie de envidiar Las mujeres mi pasión, la cintura de una dama es mi única dirección Un cierreño y una banda para escuchar mi canción Que toque a esos suerquijos que se nos amaneció Ya me voy a despedir Hasta ver ya como el viejo y eso creo que me ayudó Hoy antes que le soñé a mi lado se quedó Pero ahora es diferente, tranquilito vermo yo Tuve la oportunidad, nada ha sido regalado y le sudo para llegar No me gusta que de mí hablen tan poco, me gusta hablar No tolero las envidias porque nadie de envidiar Las mujeres mi pasión, la cintura de una dama es mi única dirección Un cierreño y una banda para escuchar mi canción Que toque a esos suerquijos que se nos amaneció Ya me voy a despedir